Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? En esto de estos como axiomas que habíamos dicho de bits Pero antes, pues para no andar tan perdidos Vamos a hacer una rápida recapitulación Un pequeño resumen ¿Por qué aprender bits? Básicamente porque hay otros temas que lo ocupan Otros problemas de programación competitiva más complejos Van a tener como subrequisito el que sepan usar bits Después vimos cómo funcionaba binario Que vimos que era una combinación lineal de las potencias de 2 con ai Donde cada ai es un 0 o 1 Y básicamente vimos que como siempre van a estar las mismas potencias de 2 Es decir, las potencias de 2 no cambian, son estáticas Pues las podemos omitir para hacer un sistema O sea, simplemente enfocarnos en los unos y ceros Donde a la derecha están los menos significativos Y a la izquierda los más significativos Y después vimos que decimal es otra base que funciona como en general todas las bases Aquí hablamos de las bases en general Y que pues las bases pueden ser una base b Donde b pues es un número entero positivo Y para una base b necesitamos el de b símbolos Y cada ai va a ser uno de esos b símbolos Y que solo va a haber una y solo una forma De construir un número entero con una base O sea, solo va a haber una combinación lineal que cumpla con eso Y curiosidad que existe la base 1 Después hablamos un poco de los números en C++ ¿Cómo funcionaban? Dijimos que pues básicamente todos Todos los tipos de datos primitivos Es decir, int, long long Un sign it, todos unsign it Char, short, etc. Funcionan de la misma manera Apartando en memoria pues un conjunto de bits Por ejemplo El int que es 4 bytes O sea, 32 bits Quedamos que como es un número signado La mitad de los números van a ser positivos Y la mitad de los números van a ser negativos En este caso vemos que aquí en este circulito Que dibujamos de cómo se va Cómo se va cayendo en los números Una vez que se hace Que se hace Que se hace overflow en los números Pues vemos que es de 0 Si le vamos haciendo más, 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 más Un montón de veces Hasta llegar a los 102 a la 31 Menos 1 Que es el número más grande En el que podemos llegar a un int Si le damos más, más Pues va a donde vamos a llegar Al número más pequeño En el cual podemos llegar a un int Y entonces de ahí Si le seguimos haciendo más, más Pues vamos a llegar eventualmente al menos 1 Y otra vez al 0 Y pues así básicamente es como funcionan los demás Si estamos usando por ejemplo un char Sabemos que char Son, tiene una Un signet char tiene de 0 a 255 Entonces char positivo O sea, bueno, char asignado Va de De positivo va de 0 a 227 Y en negativo va de menos 1 a menos 228 Entonces Si hiciéramos en el 127 un más, más Estaríamos en el menos 128 Ok Entonces Vimos que esto de tipo de dato Como curiosidad El menos, menos El guión bajo, guión bajo Int 128 Que creamos que esto lo handla en Linux Y no se puede ni leer ni escribir Sino que solo se puede hacer como operaciones Y si lo quieren imprimir Pues tienen que usar Cosas con módulos Y divisiones Después vimos como jalan los negativos en binario Que pues quedamos que Los números signados O tipos de datos con signo Usan el carácter El bit más a la izquierda Como signo Y pues básicamente Si es 0 es positivo Y si es 1 es negativo Y pues vemos que Aquí se explica Por qué cuando estamos en el número más grande Que pueden dar los positivos Si le sumamos 1 Se pasa negativo ¿No? Porque quedamos que Lo que pasa Es que todos estos Se llenan de 1 Y como es positivo Este es un 0 Entonces cuando se le suma 1 Todo se vuelve en 0 Y este de aquí Se vuelve 1 ¿Verdad? Entonces así es como Dijimos que Esto es por lo que dijimos Que se pasaba a ser negativos Y por qué el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 O cuantos 0 sean necesarios Es el número más chico Que puede representar ese número Eso pues ya es por lo de Este El complemento 2 Que quedamos que es como funcionan Los números negativos Quedamos que el complemento 2 Como se sacaba Hacemos el complemento 1 Y luego se le suma 1 Así quedamos que funcionaba Y para encontrar un poco de sentido A este complemento 2 Porque es como funciona Lo que primero vimos fue Que el menos 1 en binario Quedamos que es puros 1 Y luego dijimos Bueno, ¿Por qué el menos 1 en binario Son puros 1? Bueno Porque Si le sumamos un 1 de ambos lados Pues vemos que Pues en decimal se hace 0 Y vemos que acá Todos se hacen 0 Y llevamos un 1 de acarreo Pero ese 1 Ya nunca se va a poder escribir Porque ya no tenemos Espacio de memoria Donde guardarlo Y ya cambió El signo Cambia a 0 O sea, ya son positivos Y todos los demás ceros Pues nos representan el 0 Entonces ya vimos Cómo se llegó al 0 Y después vimos Que a partir de eso Usando esa lógica Que ya entendimos acá Usando eso Vemos que si le sumamos A un número x Su complemento Siempre En todos los casos Eso es como un axioma Que de hecho Ahorita vamos a ver Acá posiblemente En los axiomas Que ahorita vamos a ver Que si A un A un El número x Se le suma Su complemento Su complemento Pues siempre nos va a quedar Menos 1 ¿Verdad? Entonces ya a partir de eso Usando pura álgebra Podemos comprobar Lo del complemento 2 ¿No? Que es x Ese complemento De x Aquí pues vamos a borrar Vamos a aprovechar Y vamos a borrarle Para ponerlo bien X más El complemento De x Va a ser Menos 1 Y Entonces Despejando Tenemos que X más El complemento De x Más 1 Es igual a 0 Entonces sabemos Que si X más Algo Es igual a 0 Ese algo Tiene que ser Su Inverso aditivo Entonces Por tanto Sabemos que Complemento 1 de x Más 1 Es su inverso aditivo Entonces ya encontramos Una forma de representar Los números negativos Y esta forma De representar El inverso aditivo Pues es lo que llamamos Complemento 2 Entonces así es como Jalaban Los números Negativos En binario Después vimos Las operaciones En binario Que quedamos Que pues son Bastante sencillas Quedamos que Se representan En código Con un solo Amperson En vez de 2 Como es el Ant lógico Con una sola Barra En vez de con 2 Como es el O lógico Y el exhort Se representa Con este símbolo Que no sé su nombre Pero es el que Usualmente Se usa como De potencia Y pues la negación Que ya la vimos Entonces pues Quedamos que lo que Hace es que Estos símbolos Es que agarran Dos números Y bit por bit Van por ejemplo Van al bit Menos significativo O bueno Van al bit Más a la derecha De ambos Y comienzan Y comienzan A este Y este Y pues da Su resultado Lógico Y ese va a ser El nuevo número Y van recorriendo Así en cada uno De los bits Resolviendo la operación Lógica que se le ha Pedido Y bueno Quedamos que Land Es cuando Ambos son ciertos En todos los demás Casos es falso El lore Es cuando Basta con que En uno de los dos Sea cierto Al menos Uno de los dos Sea cierto Y pues ya En todos los demás Son falsos Que es cuando Ninguno de los dos Es cierto Y el exhort Pues es cuando En uno de los dos Es verdad Pero no en ambos Y Ahora Pasamos a la siguiente Operación Ok Pasamos a la siguiente Operación Que es La resta De menos uno Que quedamos Que es una operación Que nos va a resultar Útil En el futuro De hecho Oye Entonces Cómo funcionaba A términos generales Pues Restar menos uno A un número Es ir a su bit Menos significativo Ese lo vuelve cero Y todo lo que hay Atrás de él Lo vuelve uno Por ejemplo aquí Este es su bit Menos significativo Pues este se va A volver cero Y Todo lo que está Atrás de él Se vuelve uno Aquí está Uno y uno Y Vemos Por ejemplo En este otro caso Menos uno Aquí este bit Se vuelve cero Y los demás uno Y que para qué tipo de cosas Nos podría servir esto Pues por ejemplo En la operación De Saber que Si x Es una potencia De dos Y eso ya vimos Cómo hacerlo Y esto del bit Más a la derecha Encendido Que es el De hecho Más a la derecha Es el Lowe significant bit Eso vamos a ver Hoy algunas cosas Al respecto Y bueno Vamos a empezar Con estos Como axiomas Vamos a comprobarlos Pues comprobarlos Pues es algo Dentro de lo que cabe Sencillo Por ejemplo Supongamos Esto pues no son Demostraciones Pero creo que Lógicamente Queda claro Por qué funciona Bueno X Vamos a poner Un x de ejemplo Y Vamos a hacerle Un exhort Con Ceros Y vamos a ver Qué nos da Bueno esta cosa Parece un 1 Un exhort Entonces déjenme Lo cambio O es más Dejen escribo Exhort Entonces vemos Qué Qué va a pasar Como aquí tenemos Ceros Y el exhort Es cuando O uno es verdad O el otro es verdad Pero no ambos Entonces Estos de acá abajo Nunca van a ser verdad Estos nunca van a ser verdad Entonces como estos Nunca van a ser verdad La única oportunidad En que el exhort Haga efecto Es cuando uno de estos Es verdad Cuando uno de estos Es verdad Entonces Cómo nos va a quedar Pues nos va a quedar Igual ¿Verdad? Entonces Así Pues ya comprobamos Este Si nada más Puede ser verdad Cuando un bit De x es verdad Esto solo implica Que de resultado Nos va a quedar x Ahora X Exhort Y 1 Dice que es La negación De x Pues vamos a poner Otro ejemplo Igual Sencillito Y en este caso Ponemos Puros 1 Y veremos Y veremos Que Quedamos que es cuando Uno u otro Sea en verdad Entonces Aquí vemos Que es la situación Contrary a lo que está Acá arriba ¿No? Porque Cuando Acá arriba Tenemos un 1 Siempre va a ser 1 y 1 Y en ese caso Sabemos que El exhort nos regresa Un falso Entonces donde hay un 1 Siempre nos va a dejar Un 0 Y donde hay ceros Como siempre vamos a tener Unos abajo Siempre va a ser Que el de abajo Es verdad Y el de arriba No Cumpliendo el exhort Entonces En ese caso Si se dan cuenta Básicamente Es como una forma De negar A x Porque nos va a dar De resultado Este X negada Entonces Pues ya checamos Ese El exhort De x y x Pues como Funciona el exhort De x y x Pues si se dan cuenta Como todos los bits Van a ser iguales Entonces Todos los ceros Van a ser 0 exhort 0 Y que es eso Es 0 ¿No? 1 Exhort 1 ¿Qué va a ser eso? Pues 0 ¿Verdad? Entonces Como resultado Nos va a dar 0 Porque ese exhort De dos bits iguales Y dos bits iguales Pues nunca van A ser verdad Ok Entonces ya comprobamos Eso Después vamos con X Ant 0 Pues eso es bastante Sencilla de comprobar Sabemos que Este El ant Solo es verdad Cuando ambos son verdad ¿Verdad? Entonces Pues aquí Nunca Nunca va a ser eso ¿Verdad? Porque como todos son ceros En el otro número Que estamos comparando Pues en ningún caso Ambos van a ser verdad Entonces el resultado Va a ser 0 Caso contrario A este que está aquí Que también es bastante sencillo De comprobar En este caso Como Ant es verdad Cuando ambos son verdad Pues en este caso ¿Verdad? ¿Verdad? Nos va a dar verdad Cuando sea 1 1 Y falso Cuando sea 0 0 ¿No? Entonces en todos Unos prendidos en X Nos va a dar Verdad Por tanto Nos va a quedar X Y bueno Este de os Está también sencillo Porque es X O 0 Pues El o Es verdad Solamente cuando Basta con que Uno de los dos Esté encendido Entonces Acá no hay nada Encendido Entonces como no hay Nada encendido Pues todo lo que nos va a dar Verdad Es 2 Unos que están Encendidos en X Por tanto Nos va a quedar X Este de acá Pues es X O Unos Pues como basta Con que uno de los dos Esté encendido Y como acá Todos están encendidos Pues en todos Nos va a dar Verdad Entonces nos va a quedar El conjunto de unos Y por último El X O X Como dijimos Basta con que En uno de los dos Esté encendido Y pues aquí Van a estar Pues básicamente Bits iguales Comparándose ¿No? Todo Uno con uno O cero con cero Entonces en los que es Cero O cero Pues nos va a dar cero Y en los que es Uno o uno Pues va a dar uno Entonces nos va a quedar X Este ¿En esto tienen Alguna duda? ¿Claro? Va Hay más De este tipo De cositas De hecho En el Cracking Decoding Interview Si no más Recuerdo Ah pues creo que De ahí saqué Este cuadro Pero vienen Otros cuantos Ejercicios Los cuales Son similares Pero pues su trabajo Es comprobar Que lo que sea Lo que les Estén diciendo Es cierto O ya de plano No les dicen Y simplemente Les dan esta expresión Y ustedes tienen Que decir Que les va a dar Entonces Les dejo eso Por si les interesa Seguir viendo Este tipo De cosas Después Ayer Vimos también Los acarreos Que quedamos Que es Agarras un número Quedamos que siempre Vamos a usar El acarreo aritmético Porque también Está lógico Pero pues ese No lo vamos a usar El aritmético Lo que hace Es agarrar Los bits Que no son de signo Y si les dices Hazme un acarreo A la derecha Mueve todos los bits Un bit a la derecha Y por la derecha Va a entrar un cero Y para cuando Se hace un acarreo A la izquierda Todos los bits Se van a mover Un bit a la izquierda Y va a entrar Un cero Por la derecha En el otro Era por la izquierda Perdón Entonces bueno Básicamente Llegamos A que esto Es equivalente Un acarreo A la izquierda Es equivalente A multiplicar por dos Y un acarreo A la derecha Es equivalente A dividir entre dos Aquí vimos por qué Y quedamos Que también Se pueden hacer Acarreos K acarreos A un número X Que es equivalente A multiplicar Por X Por dos A la K O multiplicar El X Por dos A la menos K Que sería En el caso De hacer Un acarreo A la derecha ¿Les quedó Alguna duda En esto De acarreos O todo claro Todo bien Va Bueno Entonces ahora Si ya vamos A continuar Con lo siguiente Que justamente Es lo que decía Nuestro compañero Ayer De que Con lo que Ya habíamos aprendido Él decía Que podíamos Contar cuántos bits Hay prendidos En un número Pues efectivamente Eso es verdad Entonces Bueno vamos Yo creo que Es hora de Empezar a usar Esta cosa Déjenme Les paso El link De esto Para que Empecemos A programar Aquí entre todos Y Este ¿Dónde están? Estamos aquí Entonces aquí Les dejo el link Y me dicen Si pueden entrar Y es más Vamos a empezar Con eso Vamos a hacer Una función Voy a comentar Todas estas Ahorita no las vamos a usar Lo primero que vamos a hacer Es hacer una función Que regrese El número de bits Encendidos Un Signed O short Lo que sea Y Que se va a llamar Count bits On Y va a recibir Un número Y pues ya sabemos Que queremos Que haga la función Entonces Crea alguien Que pueda hacer La función Nos vaya explicando Por qué es así O su idea Si no quieren Programarla Que nos explique Su idea Porque Primer Primer bit Refiere Signo Entonces No Eso es Relacionado Bits Para hacer On Y O Y Ok ¿Cómo usaríamos Ese tipo de cosas Para hacer esta función De contar Cuántos bits Están encendidos En un número dado? A lo mejor Ir recorriendo El número En binario Ok Eso ¿Cómo lo harías? No sé No sé si aplique Como Moverlos Ya sea Hacia la izquierda O hacia la derecha Y contar El El B Significativo Si lo movemos A la izquierda Pues contar El De la izquierda O si lo movemos Al de la derecha Contamos El De la derecha Ok Y luego Ok Ya dijimos eso Vamos a estar Recorriendo El Número Por bits Y ahora ¿Cómo cuentas? ¿Cuántos bits Hay encendidos? No sé Si aplique Como hacer una comparación Ok Si son igual Ahora sí que a uno Pues contaré Como un bit Encendido Ok Si básicamente Es eso Entonces pues vamos A decir Que Pues habría dos formas ¿No? Miren Aquí tenemos Voy a escribir aquí Un bit Bueno Un número Y podemos hacer Dos cosas O sea Hay de dos caminos Yo digo Voy a dibujar un camino En el cual Lo que vamos a hacer Es empezar con un número Y este número Va a empezar apuntando aquí Y va a preguntar Al que estoy apuntando ¿Es uno? Si sí Pues este Ya llevo uno ¿No? Un bit contado Luego me voy al siguiente Hay un bit aquí Eh Si sí Pues lo anoto Pero como no No ¿Verdad? Pues aquí ya llevo otro Eh Ya llevo otro Ya llevo Eh No llevo Aquí llevo otro Y así voy ¿Y cómo voy a saber Cuando parar? Pues hay este Pues habría varias formas ¿No? Por ejemplo Si aquí Cuando nos paramos aquí Pues al final de cuentas Esto que estamos usando Serían números Eh Empezamos aquí Para apuntar a este Es un Sería usar un número Eh Básicamente un uno Sería un uno Y lo que se haría Sería una comparación Un ant Y si este Y este Nos van a Nos va a Nos tiene que dar un uno ¿No? Entonces este número Va a ser diferente de cero Ah El número que nos da Es diferente de cero ¿No? Entonces si el número Que nos da Es diferente de cero Entonces eso implica Que lo contamos Entonces bueno Una vez que ya hicimos esto Eh Para el siguiente ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Pues multiplicamos este Por dos ¿No? O lo multiplicamos por dos O le hacemos un corrimiento A la izquierda Pero El chiste es que ahora Vamos a tener aquí un uno Y aquí un cero Y vamos a hacer lo mismo ¿No? Vamos a hacer un ant Entre todo este número Y todo este número Pero como este número Solamente tiene un uno Pues este uno Va a estar a Eh Va a checar nada más este ¿No? Entonces es un ant Y pues aquí nos va a quedar cero Y en la siguiente Pues este va a ser cero Y aquí vamos a ver un uno Y el ant Pues esto Si es verdad Entonces vamos a tener un uno Y como es diferente de cero El número que nos está quedando acá abajo Pues vamos a agregarlo al conteo Eh ¿Se entendió esa forma? Sí, sí Sí porque como que yo planeaba hacerlo Con algo así como Igual a uno Pero como que no sé si se pueda Entonces Tiene que ser como comparación Así como estabas diciendo ¿No? Con Este Sí así Así este Así se puede hacer Y Pues otra forma de hacerlo Es A ver que pasa Bueno Aquí falta considerar algunas cosas ¿No? Como sabemos que este ya Está fuera Pues por ejemplo Una forma de hacerlo Se podría hacer como Mientras que este número Eh Sea Diferente de Del Del Int Max Porque Pues este va a ser el Int Max ¿No? Entonces mientras que lo esté haciendo Y entonces aquí se va a salir Del ciclo Cuando llegue aquí Y hacemos esta última comparación A mano ¿No? Afuera del ciclo Y así se podría hacer Otra forma que se me ocurre Por ejemplo Es que si llevamos un 1 aquí Aquí ya es el Int Max ¿Qué pasa si lo multiplicamos por 2? Eh O sea el símbolo se va a poner en 1 Y todos los demás van a ser Eh Eh Ah no es cierto No es el Int Max Perdón Simplemente es el bit más grande ¿No? Simplemente es el bit más grande Pero si el bit más grande De todos Lo multiplicas por 2 Eh Este Este va a afectar al bit de signo O sea este es el de signo Lo vas a sacar A El 1 va a pasar a ser el de signo Y todos los demás van a ser ceros Y este ¿Cuál es? Este bit Este es el El Este El Int Min Exacto El negativo más chico de todos El Int Min Entonces Entonces podríamos ya hacer un ciclo Que diga Mientras que sea diferente de Int Min Y pues vamos a ver Vamos a hacer eso Entonces Ponemos un como apuntador al inicio Que se llame Int Llamemos de pointer Igual que pues no es un apuntador ¿Verdad? Pero es como más bien una bandera O como le quieran llamar Vamos a llamarle así ahorita Ese va a empezar en 1 Y le decimos Mientras que Pointer Sea diferente de Int Min Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer sería Este Agarramos y comparamos Con el número If If Number And Pointer Es pointer Porque El pointer Es este que está aquí abajo Que es el que va a llevar El único 1 Que nos interesa comparar Con el de arriba Y el de arriba Es nuestro Es nuestro número Entonces Aquí en esta condición Si esto da Diferente que 0 Significa que Este Significa Que entonces Si está ese bit Prendido Lo podemos dejar Así O si quieren También lo pueden borrar Porque el if Pues si Seguramente ya saben El if Básicamente lo que hace Es aquí checar Si lo que pusieron aquí Es diferente de 0 Ya por default Entonces Lo podemos dejar así Si quieren Y Pues de hecho Creo que lo voy a dejar así Para evitar confusiones Y Entonces Si sí ¿Qué vamos a hacer? Answer más más Tomamos uno Ajá Y entonces El pointer Ahora tiene que pasar A la siguiente posición Que Si usamos lo que ya aprendimos Pues podemos hacer esto O sea Haz un corrimiento A la izquierda O si no Lo que pueden hacer Es una multiplicación Por dos Que es lo mismo Y pues Vamos a ver Si jala El 13 ¿Cuántos bits Tiene prendidos? Pues para checar eso O sea Podemos decirlo Así de una Pero para involucrar Otra función Es que ya existe Una función Que hace Justamente lo que Queremos hacer ahorita Que se llama Building Pop Count Ya es algo De C++ Que sirve Exactamente Para hacer eso Y entonces Pues vamos a usarla De verdad Ni me acuerdo Cómo se escribe Pero ahorita Si no corre Lo buscamos Oye Y si hiciéramos Algo como esto ¿Qué pasaría? ¿Cómo qué? ¿Lo estás escribiendo? Ah Es lo mismo Es equivalente A lo que había puesto Así Ah ok Ok Si te das cuenta Pues es como Cuando Es como Pointer Igual A pointer Más uno O sea Me refiero A la analogía De la sintaxis Entonces ves que Puedes hacer Pointer Más Igual A uno Si te das cuenta Es lo mismo Que si Pues aquí Este Pointer Igual A uno Esto Es lo mismo Como que Hacer Bueno O sea Me refiero En cuanto a Sintaxis No sé Si cachan La analogía Si Si Bueno Entonces vamos A dejarlo así Y Este Ah bueno Pues estos Vamos a ponerlo En comentario Porque arriba Ya estamos Multiplicando Por dos Y Entonces Pues vamos A ver Si dan lo mismo Y si no Corre Es porque Porque no Le sea El Wiltie Pop Count Un Signed Que nos Está Diciendo De Errores Ah bueno Aquí Algo Que nos Está Diciendo Int Number Pointer Ah bueno Si cuando Hagan Operaciones De bits Pónganlo Entre paréntesis Porque luego Pueden Pasar Cosas Feas Vamos a ver Si era eso Eh no Nos faltan Otras cosas Eh Bueno Aquí no sé Por qué hay Un punto y coma Atrás de la librería Y vemos Que nos Dicen Creo que Está corriendo Se apenas ¿Verdad? Ah bueno No Es cierto Ya me dijo Algunos errores Como Escribí mal Esto Un Seishnet Short Entonces A ver Otra vez Mientras Checamos Lo del Pop Count Eh Bajo Bajo Pop Eh Count Ah Eh Quilt Pop Count Ah no Bajo Todo Junto Bajo Pop Count Ok Y yo le puse Ah no Pues si lo puse bien Nada más que esta cosa Luego si está muy lenta Entonces a ver Voy a copiar y pegar El código acá En Local Y lo corremos A ver que dice Ahí está ¿no? Tres y tres Porque El El Trece Pues tiene Tres bits ¿no? Que sería El del ocho El del cuatro Y el del uno Entonces pues si Chejalo ¿no? Chejalo esta forma De contar Entonces pues Esa es una forma Eh Bueno no sé aquí Qué rayos le pasa A esta cosa Pero No importa mucho Eh Esta es una forma Lo que estábamos viendo Es como agarrar Un bit Y pues es Usarlo para Empezar como a recorrer A través de operaciones Lógicas Este Nuestro número Pero hay otra forma Que a mi parecer Es más sencilla Porque debes de Considerar menos Cosas Y tal Eh La otra forma Pues es Tienes tú tu número No sé Agarremos este Y queremos ver Cuántos números Hay En Cuántos bits Hay encendidos Pues podemos Agarrar un uno O sea Este es un uno Tal cual Y este uno Vamos a hacerle Ant Con este número De arriba ¿no? Que es el que nos interesa Bueno Pues vamos a estar Comparando nada más Las unidades ¿no? Entonces decimos La unidad está encendida De hecho Pues si se acuerdan Otra cosa que podríamos hacer Que es equivalente Es sacarle módulo 2 a esto A este Al number Si le saca número 2 Y les da 1 Entonces es que la unidad Está encendida Entonces Si la unidad está encendida Pues ya tenemos Un bit encendido ¿no? Entonces llevamos uno En este caso Y después ¿qué hacemos? Pues hacemos un correo Reprimiento a la derecha Del number O dividimos entre 2 Y entonces Ya este es como si Dejara de existir Y ahora vamos a apuntar A este Y pues nos va a decir Que es cero Entonces no llevamos nada Entonces Este deja de existir Y vamos por este Aquí llevamos otro Este deja de existir Y vamos por este Perdón por este Llevamos otro El siguiente deja de existir Total que así vamos a ir Hasta que lleguemos a este Y ya contamos los cuatro Y para cuando estemos Apuntando a este ¿Qué va a pasar? Que ya sacamos Todos los unos que había ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que ya sacamos Todos los unos que había? Porque si tenemos Un número positivo Y lo estamos Dividiendo entre 2 Y le sacamos piso Eventualmente Vamos a llegar al 0 Entonces cuando nuestro Número sea 0 Pues ya Este Pues ahí ya se acabó ¿No? Entonces Pues vamos a programarlo Ahora de esta forma De esta otra forma Vamos a agarrar esto Y un signet short Count bit Count bit on But better GG Entonces ¿Cómo hacemos eso? Podríamos hacer algo como Mientras que el número O sea Mientras que el número Sea diferente que 0 Que lo podemos dejar así Después aquí Hacemos number Vamos a hacer un corrimiento A la derecha Ahora en vez de dividir Hacemos un corrimiento A la derecha Y aquí lo que hacemos Es Otra vez Tener un Signet Short Answer Que empiece en 0 Y aquí ¿Qué podemos hacer? Pues lo que queremos hacer Es checar Si Este Si el número En su unidad Está encendido ¿No? O sea Podríamos hacer algo Tipo If Number And 1 Igual A 1 O sea Esto sería como Lo más largo Y entonces Si sí Answer Más Más ¿No? Entonces Otra cosa Lo que lo podemos Transformar Es a Módulo 2 Y ya sin esto Aunque desde la Pasada Esto ya no era Bueno Si era necesario Más bien Bueno Así Number Módulo 2 Si es esto Lo sumamos Y como esto Lo único que nos puede dar Es 1 Y si es 1 Lo vamos a sumar Y si no es 1 No lo sumamos Pues ya directamente Algo que podemos hacer Es Answer Más igual Al número Módulo 2 Y ya sin el if Pues hasta sale Más corto ¿No? Y pues así Queda Vamos a probarlo South Count Pits On Put Weather Y le ponemos Igual el mismo número Enline Y pues la verdad Ni siquiera voy a tratar De correrlo aquí Y ya nos dan Todos 3 ¿No? Es más Creo que hasta Ya Podríamos hacer algo así A ver Vamos a ver Si ojalá Ah bueno Ahí le falta 1 Entonces pues bueno Es una forma Así Y pues entonces Aquí Básicamente es En vez de recorrer El número O sea Con un Como apuntador Ir Recorriendo las posiciones Para compararlo Con respecto al número Y el número No se modifica Aquí lo que estamos Haciendo pues es Modificar al número ¿No? O sea empezar a Dividirlo entre 2 ¿Alguien tiene alguna duda Hasta aquí? Como que se me cortó Un poquito en el internet Entonces como que No sé muy bien Qué era lo que estamos Haciendo en los últimos No sé 3 minutos Ah ok Nada más Estábamos haciendo Otra forma de contar Los bits Encendidos Pero Este En vez de Recorrerlo Como con un apuntador Al número El número Lo que estamos haciendo es Agarramos el número Y compartimos Unidad Con un bit O sea simplemente Su unidad Si su unidad Está encendida Eso implica Pues que hay un bit Encendido Entonces lo contamos Como parte De nuestros bits Encendidos Y ahora lo que vamos A hacer pues es Cambiar Que la unidad Ya no sea la unidad ¿Cómo? Y que la decena Sea la unidad Pues hacemos un Corrimiento a la derecha Entonces hacemos Un corrimiento a la derecha Y ahora pues El siguiente bit Va a ser la unidad Y entonces Básicamente es hacer eso Está recorriendo Hacia la derecha Y comparando con la unidad Hasta que se nos acaben Los bits Encendidos Y como sabemos Cuando se nos acaban Los bits Encendidos Pues porque el número Ya no va a tener Bits encendidos Y va a ser cero Entonces mientras que El número Sea diferente de cero Lo que vamos a hacer Es sumarle El bit El bit De la unidad Si el bit De la unidad Es uno Entonces pues es un bit Que tenemos que contar Y si es cero Pues es un bit Que no tenemos que contar Y aquí se hace cero Y aquí se hace uno Justo en las situaciones En que queremos Entonces al ser más Más Y pues ya nada más Hacemos número Entre dos O un corrimiento A la derecha Y pues ya tenemos Nuestra función Y ya vimos que Pues sí funciona Ah ok 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 Y en última Cuando poníamos Recorrimiento En while Que nos Nos daba uno menos Porque si Recorriendo antes De hacer módulo ¿Verdad? Este Sí Sí Ponemos Te refiero A ver perdón No te escuché bien Sí Sí Eso Eso Que si lo ponemos Aquí ¿Verdad? Ajá Ah si nos faltaría Uno de más Entonces Si quisiéramos hacer Esto O sea si sí quisiéramos Hacer que funcionara Este Pues tendríamos que hacer Algo como Number Por igual A dos Antes Y ahora sí va a jalar Pero Hay un caso Hay un hcase En el cual esto no funciona En el cual El bit Más a la izquierda De todos El que está antes Del del signo Era un uno Entonces ahí Con esta multiplicación Por dos Pues se va a desbordar Y ya no nos va a salir Lo mismo Ok Entonces esto Pues no va a funcionar Para todos los casos Pero Pues si la restricción Fuera con enteros Pues algo que podríamos hacer Pues es usar un Un long long Y hacer esto mismo Que estamos haciendo Y ya va a jalar Pero bueno Ya es como Un poco más complicarse Por eso ya no lo hice Por eso dije Ah no no jalar Pero sí También pues es una forma Y Este Pues otra cosa Que se podría hacer Aquí Pues en vez de Sobre un while Pues podríamos usar Recursividad ¿No? Tipo If number Si el número Es cero Entonces si el número Es cero Es porque no tiene Bits encendidos ¿No? Entonces regresamos Un cero Y En el caso contrario ¿Qué vamos a regresar? Pues vamos a Preguntar Answer El número Número En su unidad ¿Cuánto tiene? O sea aquí ya decimos El número en su unidad Tiene un uno O un cero Y eso Se lo vamos a sumar A lo que nos dé El count Bits On Eh Put better En número Entre dos Ya esto Debería Igual Pues ahí está ¿No? Y aquí estamos Usando la pila Del sistema Para que nos vaya Guardando estos unos Y ceros Que vamos a estar Sumando Pues al Siguiente resultado Aquí pues Si este Les costó trabajo Entenderle No es por los bits Sino por la recursividad Pues De una chica La recursividad Este Hasta aquí ¿Todo claro? Todo claro Va Bueno entonces Vamos a pasar A lo siguiente Que Este Va a ser Hacer algunas Operaciones Compuestas O sea Unas operaciones Que ya requieren De varias operaciones Pero que nos van a ser útiles Es para qué Para algo llamado Bitmask La bitmask Es Pues ir guardando En Usar Usar un bit Como si fuera Más bien un número Como si fuera Un arreglo de bits Un arreglo de bits Pues nos puede ser útil Para muchas cosas Este Por ejemplo Eh ¿Qué pasa si Ah pues de hecho Tengo un ejemplo Aquí que les quiero enseñar Donde usé Bitmask Y es que ¿Qué pasa Si por ejemplo Yo estoy Estoy en un problema En el cual yo estoy En un mapa Y estoy parado En una posición Y no sé Tengo un robotcito Que va a ir haciendo operaciones Que se puede mover A la derecha Se puede mover A la izquierda Se puede mover Hacia abajo Se puede mover A la izquierda Y así ¿No? Entonces Eh Por alguna situación Yo quiero guardar En cierta posición Hacia donde ya se ha movido Un robot En esa posición O algo similar El chiste es que Quiero guardar Este Hacia donde es Ah por ejemplo Bueno Para dejar el ejemplo Más claro Ya me acordé Como iba Eh Tenemos un mapa Con posiciones Y estas posiciones Pues tienen paredes A las cuales Tú no puedes ir O sea Es un arreglo normal Y son posiciones Como bloqueadas Así están bloqueadas ¿No? Entonces es como Laberintos Entonces tú tienes El robot Tiene que ir aquí Y tiene que hacer Varias cosas Pues ya que son Más como de grafos Pero El chiste Es que pues tú Como guardas ¿Qué posiciones? Están bloqueadas ¿Qué paredes Hacia un lado? ¿Qué paredes Hacia el otro? Pues algo que podrías hacer Pues es hacer Un struct Eh No sé si ya vieron eso Supongo que sí Un struct Que se llame Este Bull Eh Pared Izquierda Eh Derecha Eh Arriba Abajo Y esto Pues para lo que te va a servir Este Que se llame No sé Estado O bueno Que se llame Posición Y entonces Estás guardando En cada una de estas Posiciones del mapa Eh Ya después Por ejemplo Declararías Un arreglo Bidimensional Y en cada De tipo Posición Y en cada una De las posiciones Vas a guardar Si quieres ir a la izquierda Si quieres ir a la derecha Si quieres ir arriba O si quieres ir abajo Si puedes ir abajo O sea ¿Cuál es el estatus De esa posición? ¿A qué paredes Están bloqueadas? ¿O qué paredes Existen? ¿Y cuáles no? Y entonces Pues por ejemplo Yo usé alguna vez Para un problema Muy similar Que pues les digo Aquí se hacen Pues otras cosas Pero lo importante Es que Eh En este mapa Lo que fue Lo que representa Lo que hay en este mapa Es si se puede ir Hacia la derecha O hacia arriba O hacia abajo O hacia este Hacia arriba Hacia abajo Hacia la derecha O hacia la izquierda Y lo que hice Pues fue usar bits ¿No? Lo que hice fue Este Decir hacia arriba Pues es el El primer bit Hacia la derecha Va a ser el segundo bit De un número Hacia abajo Va a ser el tercer bit Y hacia la derecha Va a ser El cuarto bit Entonces Si yo tengo No sé El número 15 ¿Qué me está representando Este número? Que queda Aquí hay pared Aquí hay pared Y aquí hay pared Eh Eh Ah no No es el 15 Es el El 15 Nos estaría representando Que en todas partes Hay pared ¿No? O sea que Que esto está bloqueado Porque es 8 Más 4 Más 2 Más 1 Eso implicaría Que acá hay pared Acá hay pared Acá hay pared Y acá hay pared El 7 El 7 Nos implicaría Que Nada más hay pared Aquí Acá Y acá Entonces pues básicamente Aquí estamos usando Dos bits Para representar De forma Pues más sencilla Algo ¿No? Por ejemplo aquí Estoy preguntando Si puedo ir a la izquierda Y lo que hago Es preguntar Si Si el de la Izquierda Está libre ¿No? Como yo lo representé ahí Y así en cada uno De ellos Entonces pues La máscara de bits Nos sirve para Representar Estados Que a veces son Algo complicados De llevar Porque tendríamos Que estar llevando Arreglos O estructuras O demás Para representarlos Otro caso En el cual Los bits Nos pueden ayudar Es por ejemplo ¿Qué pasa Si yo tengo Un árbol binario Un árbol binario Y supongamos Que nos piden Buscar No sé La estrellita La estrellita Está aquí Bueno Vamos a ponerla Del color Este loco ¿No? Pues yo creo Es para estrellitas Bueno Entonces ¿Qué pasa Si nos piden Hacer una búsqueda Y encontrar la estrella Y luego que digamos El camino Pues una forma Que podría ser Pues es tirar Una búsqueda In order Pre order O la que quieran Y Decir Si vas a la izquierda Es un uno Si vas a la derecha Es un cero Así en cada uno De estos casos Entonces Mientras vas haciendo La búsqueda Vas llevando El estado En el que En el que vas Y eso lo vas guardando En un número ¿No? Con máscara de bits Entonces ya cuando Encuentres el camino Vas a saber Que en ese estatus En el que ibas Pues lo que tienes Es aquí un cero Después tienes un uno Y después tienes otro uno Entonces Entonces ese Entonces el camino Va a ser esto ¿No? Que simplemente va a ser Un número Guardando El El número 6 ¿No? Entonces el 6 Es la respuesta ¿No? Y pues Antes de que supieran bits Pues simplemente Tal vez era abstracto Que decir La estrella Está en el 6 ¿No? Pero ya viendo Pues este sistema Pues se entiende Más claramente Pues hasta aquí ¿Alguna duda? Si han entendido Más o menos Como en qué tipo De situaciones Se puede usar Máscara de bits No Ninguna duda Estaba padre Va Por ejemplo Vamos a ver Este Otra situación En la que se puede usar Máscara de bits Supongamos que Les van a dar Muchos números Y que estos números Pueden ir Entre el 1 Y el 32 Y pues les van a dar Un montonal de números No sé Miles de millones De números Y ustedes tienen que decir Qué números Sí aparecieron Y qué números No aparecieron En ese grupo De números Que les dieron Pues entonces Pues como van Recibiendo los números O como van recorriendo Los números Que les dieron Algo que pueden hacer Es este Pues agarrar Un Un int Un signet int Y si reciben Un 1 Pues aquí En los bits En los 32 bits Que tienen Pues van a la posición 1 Y la prenden Si reciben Si reciben Si reciben un 2 Pues van a la posición 2 Y la prenden Si reciben un 32 Pues van a la posición 32 Y la prenden Y así Y ya al final Que les pregunten Qué números Sí estuvieron Y en qué números O cuántos números Diferentes Aparecieron Por ejemplo Esa podría ser Otra pregunta Si les preguntan Cuántos números Diferentes Aparecieron Pues usan El build El build Timpup count De esto Y esa va a ser La respuesta O pueden hacer Uno de los métodos Que ya vimos Ahorita Que es este Pues de contar Cuántos bits Hay prendidos Y si les preguntan Cuáles Pues pueden Más útil Sería Pues hacer Lo que ya hicimos De Decir Este es el número uno Entonces hacen un ant Y si sí está prendido Pues ponen que el uno Luego hacen un Un corrimiento a la derecha Y lo van a estar Comparando con este Y llevan un contador Que les va a decir A qué bit están apuntando Entonces dicen Estoy apuntando al dos Entonces hacen un ant Y dicen Ah pues el dos También está prendido Y entonces ya después De que hagan muchos corrimientos Y sigan haciendo esto Van a llegar al treinta y dos Y van a decir El treinta y dos Está prendido Sí Pues entonces también lo escribo En este caso Pues tal vez no es Particularmente útil Porque igual esto Lo podrían hacer Con un arreglo Y no se excedería De memoria Ni nada Pero hay un problema Bastante interesante El cual Lo que pasa Es que les van a dar Números De hasta Si no me equivoco Es diez a la ocho Entonces ¿Qué pasa Si ustedes hacen En un arreglo Para llevar Como cubetas Unas cubetas De Diez a la ocho Pues eso no jala Ya se murió la memoria De más exceso De memoria Memory limit Exceed ¿Qué pasa Si lo ponen En bull Cubetas Para tratar De hacer esto Emularlo Con un arreglo Boolean Pues algo muy triste Es que también Esto se muere Porque en realidad El bull Es un entero Entonces ocupa La misma cantidad De memoria Pues parece ilógico Porque el bull Nada más tiene dos estados Pero pues así es O sea Un bull Igual ocupa Si no ocupa La misma cantidad Tengo entendido Que ocupa Algo así como Ocho bits Que de todas formas Es mucho ¿No? Porque simplemente Ocupamos dos estados Entonces igual Es mucha memoria Y se muere Y dijeran Ah pues entonces Ocupo map ¿No? Pero ¿Qué pasa Si sí les dan Todos los números Diferentes? Pues bueno Si n Fuera a ser O sea La cantidad de números Que les van a dar No sé Si van a ser 100 Pues map Si jala Si van a ser 1000 Sigue jalando Es más Yo creo que Con un millón Si jala Pero en este problema N también va a ser Menor o igual A 10 a la 8 Entonces map Pues ahí ya También se está muriendo En memoria Ya se excedió De memoria Entonces si ya No pudimos Con arreglos Si ya no pudimos Con map Posiblemente Ya se quedaron Sin opciones Y ya nos torcimos Y ya nos resolvimos El problema Pero Pues hay una cosa Llamada bitset Bitset Este Pues básicamente Pues es eso Un conjunto De bits Entonces Este bitset Lo que hacen Es usarlo Como un arreglo Boolean Pero este Si declaras Únicamente Los unos O sea Si ocupa Un bit Para representar Un bit No ocupa Más espacio Entonces aquí Si pueden hacer Un Este Un 10 a la Si pueden declarar 10 a la 8 Ah pues de hecho Esto si no creo Que jale Más bien Sería un 10 a la 7 10 a la 8 No entraría en un tiempo Pero igual No jala con map Entonces Aquí Le ponen De que tamaño Quieren que sea Su bitset Y aquí Le ponen El nombre Vamos a llamarle EBS Y el bitset Es muy interesante Porque aparte De que les digo Que este si es Óptimo en memoria Es decir Si ocupan Un bit Por cada bit Que quieren representar Entonces aquí Ya pueden Hacer simplemente Como lo que se haría Con las cubetas Pero con este bitset Pero lo interesante De bitset Es que si bien Pueden tratarlo Como un arreglo O sea pueden acceder A sus posiciones Usando los corchetes Encima Pueden tratar Al bitset Como si fueran números Entonces pueden usar Las operaciones Que ya hemos estado viendo Pueden usar corrimientos Pueden usar Ant Or Exhort Y pueden hacer Exhort Y ant Y tal Entre varios bitset Diferentes Entonces Si su limitante De usar máscara De bits Era que pues El integer Nada más tenía 32 bits Y en el mejor De los casos Que usaran Un signet long Long O un Int 128 Para tener 128 bits Para ocupar Pues aquí Ya básicamente Tienen muchísimos Más Con esto Se quitan Esa limitante Entonces ya Aquí Viendolo desde Esa perspectiva Pues bitmask Ya va a ser Mucho más poderoso Entonces Vamos a darle Una checada Más al rato Con un poco Más de detalle A esta cosa De bitset Y si quieren Nos implementamos Este problema Pero ahorita Lo que nos compete Es hacer Las operaciones De bits Porque si no saben Hacer las operaciones De bits Pues no van a Saber hacer Bitmask No van a poder Alterar los bits De forma apropiada O se van a tardar Más pensándolo Porque no lo han hecho Con anterioridad Entonces Pues vamos a empezar A hacer estas operaciones Las que hace rato Dijimos que no nos importaban Pues ya nos importan Ahora sí Entonces Pues vamos a estar Trabajando otra vez En este archivo Que les compartí Y pues vamos a empezar ¿Qué les parece Por el GiveMe Bit? Ese GiveMe Bit Pues yo creo Que es bastante Descriptivo ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué creen que quieren Que hagamos Ese GiveMe Bit? Dando Bit Está prendida Apagada En algún Dígito ¿Qué es Como digo? ¿Sí? Sí en un bit Exactamente Sí justo Justo esto es lo que queremos Entonces Pues vamos a A ver Cómo se hace ¿Alguien tiene alguna idea De cómo hacerlo? ¿Alguna idea de cómo Que nos regrese El estatus De un bit En la posición K Del número X O sea le vamos a pasar X Y le vamos a pasar Qué bit queremos A ver Su estatus Ya está Posición En binario ¿Verdad? Ajá Es la posición En binario Entonces aquí Nos sirvan Las operaciones En las que estuvimos Como que Las escribimos Al principio Sí Ah bueno Ojo Aquí vamos a indexar Este Los bits Esta posición Va a ser Este ¿Cómo se pone esa cosa? Siempre se me olvida No me acostumbro a este teclado El De potencia Ahí está Esta Esta posición Va a ser la posición Cero Entonces Ya dicho eso Pues ok Si ellas usando Esas operaciones ¿Qué operaciones? Alguien dígame Algo que se le ocurra Va a ser con And Con Uno ¿No? Ok Sí Un and Con un uno Ok Vamos bien por ahí Y para Checar esta posición Tenemos que Hacer Hacer Al lado Derecho Hasta que Llega acá Posición Ok Ok Pues a ver Efectivamente Esa es una forma Por ejemplo Si no mal entiendo Tú lo que quieres Que hagamos Es agarrar El bit K Y lo desplacemos Hasta el inicio Para compararlo Con un uno Entonces Eso Eso efectivamente Funciona Entonces Lo que haríamos Es agarrar X Vamos a agarrar X Y le hacemos Cash shift A la A la derecha Cash shift A la derecha Y Le hacemos Un and Con un uno Y Ahí quedó Nuestra operación Y otra forma Es en vez De mover A X O sea De mover Por ejemplo Si nos interesa Este De moverlo Al inicio Pues es agarrar Un uno Y compararlo Con Con X Entonces La otra forma Sería Ah bueno No voy a Borrar esto Vamos a dejarlo En comentario Y Otra forma Sería Return X And Uno Y le hago K desplazamientos A la A la izquierda ¿No? Las dos Jalan Vamos a ver Si nos Si esta cosa Tiene ganas De hacer lo que Le decimos Y Este Y nos da La respuesta De por ejemplo El 5 Quiero que me digas Que hay en la posición 2 Vamos a ver Si quiere correr Ah bueno No va a correr ¿Verdad? Porque tiene estas cosas No hay No hay No hay De chance Nos conviene Vamos a checarlo En el Visual Studio Code Vamos a hacer otro Ese Test De Bits Bits Puntos Cpp Lo pegamos Acá No lo copie Bien Y lo ponemos Y nos dice El 5 En su posición 2 Tiene un 1 Y pues si Porque es 1 0 1 Entonces si le digo Que hay en la posición 1 Pues me tiene que dar 0 1 Nos da un 0 Y si le digo Que hay en la posición 0 Pues nos tiene que dar Un 1 Dado que 5 Es impar Si jajan Ya tenemos Esa operación hecha 1 Ahora ¿Cómo se les ocurre Hacer El de Clear a bit? Supongo que Clear es pasar Todo a ceros ¿No? Clear bit Es limpiar Un solo bit El bit en la posición K Podría ser Básicamente Le pasas X Y te regresa X Pero con ese bit Apagado Este apagado O prendido Te debe pasar Ese bit Apagado X Or Y 0 X Or 0 ¿Eso ¿Eso dijiste? Ajá Bueno Bueno X Or 0 Nos va a dar Siempre X Ah no Entonces sería X X Aquí Aquí clear ¿Qué quiere refiere Como Resetear Como a 0 Ah bueno Vamos a poner un ejemplo Para que se entienda bien Yo tengo este número Si les paso O sea Este es X Este es X Si yo les paso Un K Igual a 3 Igual a 3 La respuesta ¿Cuál va a ser? O sea ¿Qué va a ser Lo que va a regresar? Es este 1 0 0 0 0 1 O sea Esta es la posición Ah no perdón Posición 2 ¿Verdad? Ajá Entonces borro este Sería igual Nada más ¿Que con 0? Ajá Con 0 Con 0 Con 0 Con 0 O sea Voy a agarrar un 0 Y lo desplazo Eso Si 0 Puedes desplazar ¿Qué pasa Si desplazo un 0? ¿Qué va a pasar Con todos los demás? Como 0 ¿No? También van a ser 0 ¿No? Entonces si hago Ant con 0 Pues me va a dar 0 Entonces ¿Qué tendrían que ser Todos los demás 0? Todos los demás Tendrían que ser Unos ¿No? O sea Agarro un 0 Y lo desplazo Como ustedes me dijeron Pero Si hago nada más eso Pues realmente No voy a estar haciendo nada Porque todos los demás números Este son Son 0 Entonces es como No hacer nada Desplazar eso ¿No? Es como multiplicar 0 Por 2 Por 2 Por 2 Por 2 Por 2 Pues siempre va a dar 0 Entonces más bien Es agarrar un 0 Y desplazarlo hasta una posición Pero con todos los demás números Pero con todos los demás números 1 Así de esta forma va a ser Con todos los demás Ant con 1 Pues va a dar lo que haya Y salvo esa posición No importa que haya Va a ser 1 o 0 Ant 0 Pues va a dar 0 Podría ser Negar todo Y haciendo mismo Como Give me bit Y otra vez negando ¿Negar todo? Ajá Por ejemplo 101010 Negando 01010 Ok Y luego Haciendo mismo Como Give me bit En lugar Como Que Haciendo Ant con 1 Y luego Negando otra vez Ok Ok Tal vez Yo creo que es mucho trabajo Sí Pues más o menos Sí Pero miren Hay una forma Interesante Que Que tal vez No sé por qué Al principio No es obvio Pero Vamos a Vamos a verla Tenemos Esto es más Vamos a tomar Screenshot De esta cosa Funciona Si haces Un desplazamiento Cada vez Si aplicas El sensor Si aplico Un XSort Ajá Ah ok Vamos a ver Si eso funciona Ok Supongamos Que llegamos A la posición Un XSort Con un 1 Dices ¿No? Ajá Ok Entonces Tenemos un 1 Y si este bit Está prendido Y le hacemos XSort Nos va a dar 0 Ahí si funcionó Llevamos nuestro 1 A una posición Donde hay un 0 Y le hacemos XSort Y nos va a dar Un 1 Aquí ya no funcionó Porque este debería Ser 0 Ajá Va Bueno Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Vamos a checar Cual es la respuesta Correcta Y la respuesta Correcta Es efectivamente Su idea De como agarrar Un 0 Y arrastrarlo Hasta ahí Y hacerle Ant Pues esa es La idea Nada más Lo que les faltó Pues es Cómo hacer Que no se pierda Todo lo demás Pues no se puede Arrastrar un 0 Pero si se puede Arrastrar un 1 Entonces ¿Qué pasa si acá Le llevo Un 1 Este 0 0 0 0 0 0 Y después Niego todo esto Le hago negación A todo esto Ya todo va a ser Un 1 Menos este Y ahora sí Ya le hago Ant ¿No? Y este ant Me va a dar El resultado Pues esto Que está aquí Ajá Sí, sí ¿Sí entendieron? ¿Cómo estuvo El asunto? Sí Ah, perfecto Entonces vamos a programarlo ¿Cómo sería? Sería Return X Ant Y Este Voy a usar Doble paréntesis Aquí vamos a usar Esta cosa Que no sé Cómo se llama Ni sé cómo sacar A ver Voy a cambiar de idioma El teclado Esa cosa Y Aquí vamos a Decirle 1 Lo voy a mandar Cabeces A la izquierda Y ahí quedó ¿No? Entonces Pues vamos a poner Este mismo caso Esto de aquí ¿Qué número es? A ver Es 1 Más 4 5 Más 16 21 Más 64 85 85 Entonces este es 85 Y de resultado Nos debe dar 85 Menos 4 O sea 81 Answer 81 Vamos a ver Nuevamente No voy a hacer No voy a hacerlo Acá Porque como que No le parece A replete Hoy Programar No tiene ganas Entonces Clear Bit Le paso Un 85 Y le digo Limpia La posición 2 Y nos debería dar 81 ¿No? Ahí está 81 ¿Majú? ¿Makes sense? Sí Súper Va Pues entonces Ahora vamos a hacer Esta otra Operación Que es Set Pit Acá Es una Set Pit Ahora lo contrario ¿No? Efectivamente Entonces ¿Cómo creen que No Set Pit Perdón Es prenderlo Set Pit Es prender El El bit ¿Cómo prendemos El bit? Prenderlo Si está apagado Y si ya está Prendido Pues dejarlo Como está O prenderlo Otra vez No pasaría nada Lo demás Lo demás sería Casi casi igual Pero Ya Vamos a hacer Corrimiento De 1 Y haciendo Or Exacto Así es Return X Por 1 Corrimientos Corrimientos A la derecha Ahí está Así jala ¿Cómo sería El de GimmeRank? En este De GimmeRank Lo que Lo que queremos Hacer Ah bueno Esta es una Función auxiliar De Esta es una Bueno No, así vamos a hacerlo Como independientemente GimmeRank Lo que quiere que hagamos Le vamos a dar A Y le vamos a dar B O sea estos A y B Son como si fueran K En el sentido de que Ah me salte esta Pero bueno Ahorita vamos a hacer esta Este GimmeRank Lo que va a hacer Es que Este sería Aquí Este sería A Y este sería B O sea el número Y entonces nos va a regresar Puros bits encendidos Que están entre la posición A Y la posición B Ajá O sea por ejemplo Existe porque si Hay uso verde Sí Efectivamente Este Entonces como ven Cual crees Cómo creen que se haga esto Pues puede ser Similar a lo de contar Los bits Solamente que tenemos que hacer Como un corrimiento Hasta cierto número Hasta el primer rango B Y empezarlos a aprender Uno por uno Ajá Ok Esa es una forma Sí Efectivamente Eso funciona Pero se puede hacer En dos operaciones Bueno Tres Bueno Son más operaciones Pero Ahorita Bueno Ahorita ven Otra forma Que se les ocurra Eso sí Dice que ¿Cuál número Sea más grande Más chico Entre dos Parámetros Buen punto Pues aquí vamos a suponer Que A siempre va a ser Más grande que B ¿Que podríamos Número de bits Dividiendo A entre B? A entre B Va a ser el número de bits Más bien el número de bits Que van a estar encendidos Va a ser A menos B Más uno Pero bueno Vamos a Acabar con este Y yo creo que Hasta ahí lo dejamos Y pues va a haber Contest Yo creo que En el contest Voy a poner problemas Que ya con lo que hemos visto Van a ser capaces De resolver Y el lunes Seguimos viendo Más este Algunas cosillas más Otros problemas Que son interesantes Que Pues ya no quedan muchos Vemos el bitset Más a profundidad Y hacemos Un pequeño Upsolving De los problemas Que les ponga Y pues No todos los problemas Van a ser Únicamente De bits Entonces Pues para que Lo tengan en cuenta Bueno Si siguen Haciendo contes Dos sábados ¿Verdad? Para empezar Yo casi no Porque trabajo Pero así ¿Cómo te explico Que Ya acabó La clase Tú dale ¿Qué vas a decir? Espera ¡Muy bien!